¡Aplausos! ¡Aplausos! Que no viste su mirada Y siempre me repetía ¡Aplausos! 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 Y en aquella tierra Sonido de Colombia Alegría ¡No me quieren! ¡Ese dinero! ¡Cambió su amor! ¡No me quieren! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apa Karma! ¡Es Nacrallia! ¡No me olviden! ¡Si yo llego ha complicado que me duele os. A cualquier cuento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!